mirad hoy os traigo macarrones de la riojana muy buenos a verlos es una receta económica y que está está muy bien en fin os dejo con los ingredientes hasta ahora venga aquí estamos os digo 350 gramos de macarrones normales y corrientes a ver pimiento rojo hay 295 gramos 6 ajos a láminas como podéis ver de cebolla en trozos también hay 450 gramos esto es tomate frito 200 gramos hay le pondremos un poquito de brandy y lo flapearemos pimentón picante en paprika sal aceite y chorizo vale aquí tengo 350 gramos de chorizo lo he pelado y lo cortaré en rodajas bueno pues con todo esto haremos la comida venga que os lo voy enseñando como la cazuela al fuego y la olla con el agua hasta ahora bueno el aceite está caliente la cebolla ahí los cimientos y los ajos le vamos a poner sal un poquito más así la paprika el pimiento picante se lo echaremos luego vale porque no quiero que se me queme se amargará bueno pues movemos esto y ahora esperaremos a que esté vale a que esté al dente venga os lo enseño hasta ahora bueno mirad perdonad no he grabado cuando he echado el chorizo pero se lo acabo de echar vale la verdura estaba al dente y ya le he puesto el chorizo dejaremos que se esfríe un poco y seguimos vale venga hasta ahora bueno mirad como está chorizo se ha deshecho y ahora vamos a franlearlo vale no tengáis el extractor encendido eh venga echaremos el brandy así y así muy bien y así muy bien que se vaya quemando muy bien dejaremos que se va a poner el alcohol un minutito más venga ahora vuelvo bueno ha pasado el minuto ahora vamos a echarle el pimentón vale a vuestro gusto que os guste más picante le echáis más que no pues poquito venga vamos a moverlo así 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 venga venga Ahora, ya, vamos con el tomate frito. Muy bien. Me apago el fuego y voy a escurrir los macarrones, ¿vale? Que ya están, venga, ahora vuelvo. Bueno, los macarrones ya los tengo escurridos, ahora vamos a echarle el sofrito. ¿Vale? Venga. Así. Ahí, muy bien. Así, ¿eh? Bueno. Pues aquí tenéis la receta, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si es así, darme un like, suscribiros y activar la campanita, ¿vale? Venga. Muy buen provecho y un besito muy grande. Hasta luego. 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 Hasta luego.